Sí, como todos, pero bueno, este tiene una trascendencia diferente por el rival, por el momento en que estamos en el torneo, porque somos rivales directos, los dos necesitamos sumar. Llegamos casi en las mismas condiciones, porque ellos también tienen varias bajas, nosotros algunos lesionados, pero bueno, es un partido donde tiene que salir otra cosa, más allá de lo futbolístico, una cancha dura, y tiene que salir todo lo que ha mostrado este equipo en muchos momentos, bueno, así que preparándonos, hay muchos que los que les va a tocar jugar no viajaron, o sí, mejor dicho, viajaron, pero no jugaron en ningún minuto, y trataremos de aprovecharlo, porque va a ser seguramente un partido intenso.